Música Alabado sea el Santísimo Sacramento Hola, aquí estamos contigo y para ti en este espacio del Año Bíblico de Católicos Portugal con la hermana Fabiana Un abrazo a todos nuestros seguidores Ya sabéis que recorreremos la vida de los principales personajes del Nuevo Testamento en su encuentro con Jesús Nos sigues Hoy meditaremos sobre la mujer adúltera Sorprendida en adulterio, los fariseos y escribas se la llevaron hasta Jesús para que públicamente pudiera ser condenada Rodeada de tantas personas que la juzgaban, se sentía la mayor pecadora y la persona más indigna del mundo En este momento la mujer no tenía ninguna defensa Su vida estaba en manos de personas hipócritas Hasta que Jesús conociendo la mala intención de los fariseos y escribas Se les impide cometer una tragedia contra la mujer Hacer justicia con las propias manos es la ley de los hombres La ley de Jesús es el amor, el amor que perdona y lleva al arrepentimiento Nuestra conciencia debe reconocer que todos somos pecadores Por eso la carta de Santiago 4.12 nos exhorta Uno solo es el legislador y juez que puede salvar o perder En cambio tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? En el momento que se quedó sola con el Señor, la mujer encontró la verdadera paz Porque Jesús le dijo, tampoco yo te condeno Vete y a partir de ahora no peques más La mujer recibió el perdón de Dios para seguir una nueva vida Ya no podría vivir con una persona perdida Pues le fue concedida la gracia de la reconciliación Alabado sea el Santísimo Sacramento Sea por siempre bendita y alabada